Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos nuestros depositores de todas partes del mundo que nos vienen a acompañar y nos están ayudando. Bienvenidos, además, a todos los participantes que trabajan con todos ustedes. Le doy la palabra a Marisol, nuevamente agradecida, y el tiempo y el espacio es todo. Gracias. Gracias. Les agradecemos a todos por cerrar los micrófonos. Marisol, no sé si te está escuchando bien, disculpa que te haya interrumpido, creo que tienes que subir un poquito el volumen de tu audio. Disculpa la interrupción. No, perfecto. Ok, un poquito más, subió bastante, pero creo que si lo puedes hacer un poquito más sería perfecto. Sí, ahorita lo veo. Listo, perfecto. Y le agradecemos a todos cerrar los micrófonos para poder oír a estas maravillas que nos vienen a exponer ahora. Entonces, les decía que es interesante verlos reunidos y hermanados en un medio que nos ha tocado en esta pandemia, que al final nos ha dado una ventaja y es una vez que nos reunimos para poder aprender muchas cosas. Y el día de hoy creo que tenemos un tema muy interesante que es sobre la educación. Creo que uno de los pilares importantes de la educación, pero la educación no solo a los padres, a los pacientes, sino la educación que tenemos que tener también para los otros, el personal de salud que está alrededor. No solo a los equipos, sino que también a todos los que trabajan cerca de nuestros pacientes. Y el día de hoy tenemos de verdad a unas ponentes súper especiales. Gracias a Dios nos hemos podido lucir en estas veces que hemos tenido los webinar y esta vez no es la excepción. Y hoy tenemos a la profesora Julia Doring y ella de verdad nos acompaña. De verdad agradecemos muchísimo que ella haya tomado este tiempo para poder estar con nosotros. Con estos cambios de horario y todo, pero puede estar aquí de verdad para poder disfrutar de su experiencia y todo lo que tiene. Les contaré de que ella es enfermera, especialista en cuidados paliativos, es educadora también e investigadora. Y trabaja por más de 30 años, así que tenemos mucho que exprimirle, mucho que aprenderle de ella. Obviamente también es la directora de la ICPSN, que es una organización hermana que de verdad trabaja por el fin o con el fin de ayudar en cuidados paliativos, especialmente pediátricos. También es profesora honoraria en la Universidad de Maquere y tiene varias posiciones de visitante en varias universidades. Es decir, ella de verdad sabe lo que está hablando sobre educación y de verdad agradecemos el que pueda estar con nosotros. El día de hoy vamos a agradecer también de que tenemos una traducción en este momento que nos va a ayudar para las personas que no entendemos muy bien el inglés o que se nos escapa alguna palabra. Yo creo que eso va a ser importante y de verdad pongamos atención. No se olviden, varios anuncios rápidos, mantener sus micrófonos apagados. Y la otra cosa que les agradecemos es todas las preguntas, las pueden ir pasando. Nosotros al final de las tres exposiciones vamos a dar pie a las preguntas para poder hablar y poder darle la oportunidad de contestar. De verdad, bienvenidos a este webinar y es un placer tenerlos de nuevo con nosotros. Profesora, por favor, el tiempo es suyo. Thank you very much and I'm really pleased to be with you this afternoon. Muchas gracias, estoy realmente complacida de estar con ustedes esta tarde. So I've been asked to talk about an international perspective of education in children's palliative care. Me han pedido que hablaras sobre una perspectiva internacional de la educación y de cuidados paliativos en niños. Because we want to ensure that all children have access to good palliative care. It is important that children who need palliative care have access to it. And so education... Porque queremos asegurar que todos los niños tengan el cuidados paliativos. And we need to think about... A la educación. We need to think about children's palliative care and education. We need to think about children's palliative care and education. We need to think about... So some of the global health priorities in which we are working include that of universal health coverage, the sustainable development goals, the lancet commission report, the Astana declaration on primary health care and of course more recently, the COVID-19 pandemic. So... Luty, is it translation taking place? Luty, is it translation taking place? Yes, I think. Marihel, estás allí? yes yes sorry i got disconnected for a moment and i got out of the session could you read the last part sorry julia that's okay i just couldn't see you i was saying that within children's palliative care we need to look at the global context and that includes some of these priorities such as universal health coverage sustainable development goals the lancet commission report and of course covid19 more recently ahí está que para tener toda la perspectiva global de los cuidados paliativos pediátricos tenemos que justamente incorporar todo este contexto mundial actual covid19 el report de lancet de la comisión de lancet las medidas de salud sustentables y la cobertura universal de la salud and there are various barriers and challenges to the development of children's palliative care and education a lack of education a lack of trained health professionals are key challenges to the development of children's palliative care que hay muchas barreras y muchos desafíos para lograr un buen acceso a los cuidados paliativos pediátricos la falta de entrenamiento la falta el can you repeat the last part because i'm not seeing the 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 presentation Que uno de los desafíos más grandes es la falta de profesionales entrenados y la falta de acceso, digamos, más igualitario de todos los niños a estos cuidados. Julia, may I, a moment please, we are not seeing your presentation, can you put it again? Yes, please, thank you. Oh, it's telling me it is. Ah, okay. Let me try again. Okay. Yes, because that helps for the memory. Ayuda la memoria, poder leerla. Okay. Can you see it now? Yes, perfect. And if I put it on slideshow, can you still see it or not? Yes, you put it this way. Can you see it now? No. No, okay. I will leave it like this because I'll leave it like that. Perfect. Perfect, okay. So some of the barriers and challenges for education in children's palliative care include a lack of recognition of what children's palliative care is. Que una de las principales barreras es la falta de reconocimiento de lo que realmente son los cuidados paliativos pediátricos. And sometimes there's relatively small numbers that need training and so it is not sustainable to have too many programs or education courses. Hay un relativo número pequeño de personas asistiendo a entrenamiento en esta área, por lo tanto financieramente no es sostenible esa actividad. But we know that education is one of the foundations for the development of palliative care services. Pero sabemos que la educación es una de las piezas fundantes, digamos, de los fundamentos del servicio de cuidado paliativo pediátrico. And in the World Health Assembly Resolution in 2014, they highlighted the need for education. Y en la resolución de la OMS del 2014, justamente resaltaron esa necesidad de la educación en esta área. And they identified three different levels of education, basic training and continuing education, intermediate training and then specialist training. Y se han identificado tres niveles de entrenamiento y de intervención, que es un entrenamiento básico y una educación continua en el cuidado paliativo, un entrenamiento intermedio para todas las personas que están trabajando con pacientes con estas enfermedades y un entrenamiento especialista, de especialidad, digamos, en cuidado paliativo. Y de esta forma, nos aseguraríamos que todo el mundo tuviera un entrenamiento, algún tipo de entrenamiento en cuidados paliativos y en este tema que estamos tratando hoy, en específico en cuidados paliativos pediátricos. If we look at the education and training courses that are being provided, there are a wide variety of models of delivery of education. Si echamos una mirada, si miramos los tipos de cursos de educación y entrenamiento que hay, vemos que hay una gran variedad de los mismos. And one of the key things is the inclusion of both theory, but also clinical practice, that you need to be able to see children's palliative care in practice. Y algo importante a destacar es que por un lado está la teoría, pero tiene que estar junto a la práctica, porque si bien la teoría es muy importante, las personas necesitan simultáneamente tener la práctica de ver lo que es hacer cuidados paliativos pediátricos. Y es muy importante que sea un aprendizaje, un entrenamiento basado en las competencias, o sea, en definitiva en las competencias que las personas necesitan tener y desarrollar para dedicarse a esta área. And two key things for children's palliative care is that it needs to be included in university education, and it needs to be recognized by the professional bodies and the government. Dos elementos clave o fundamentales en este tema de la educación es, uno, que tiene que estar incluido en los currículos de las universidades, y por otro lado, que tiene que ser reconocido por los grupos profesionales y el gobierno. So, I'm just going to share a few examples from around the world. Vamos a compartir unos ejemplos de alrededor del mundo. So, these are the competences that were developed in Africa by the African Palliative Care Association. Esta es una de las competencias que se desarrollaron en Africa por la Asociación Africana de Cuidados Palliativos. And these are based around four different levels. The community level, primary care level, secondary care, and tertiary care. Y se agrupan en cuatro niveles. El nivel de la comunidad, el nivel de la atención primaria, el nivel de la atención terciaria, y, I'm sorry, the last one, Julia. Tertiary care level, specialist level. Ah, y el último es el nivel de especialidad, de especialista. So, they recognize that it's not just professionals that need training on palliative care and children's palliative care, but also the community workers, the community volunteers. Esto trae la atención en que no solo los equipos profesionales pueden y deben entrenarse en esta estrategia, sino que también considera a la comunidad, a los integrantes de la comunidad, que sepan y que tengan ideas sobre esta temática. Y han identificado diferentes competencias para los cuidados paliativos pediátricos en niveles diferentes. Likewise, the European Association of Palliative Care have developed competencies for children's palliative care. De la misma forma, la Asociación Europea de Cuidados Palliativos ha desarrollado también niveles de educación respecto al cuidado paliativo pediátrico. And these are based around three levels, palliative care approach, general pediatric palliative care, and specialist pediatric palliative care. Y se basan en tres niveles. El approach, o sea, la estrategia, el abordaje de los cuidados paliativos, los cuidados paliativos pediátricos generales, y los cuidados paliativos de especialistas. I'm sorry for the noise now on the street. That's okay. It will be over in a second. Perdón por el ruido de la calle. El último, perdón, dije cuidados paliativos de pediátricos para especialistas. And some work that was done in Latin America in 2012, looked at palliative care training. También se hizo en Latinoamérica en el año 2012. Sorry, the last sentence, Julia. It looked at palliative care training across the region. Ah, que se miró en los cuidados paliativos en la región. O sea, en América Latina se hizo como un abordaje de mirar y de atender a ver en qué estábamos los países. And I'm sure this has changed since 2012, but it gives examples of where training is accredited, where it's specialist, etc. Ella está segura de que esto ha cambiado desde el año 2012 hasta la fecha, pero bueno, ese chart, esa tabla nos muestra qué actividades hace en cada país, cuáles son acreditadas, cuáles no. So, let's just look at some examples. So, what about undergraduate or pre-registration training on children's palliative care? Miremos algunos ejemplos. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con el entrenamiento en las carreras de grado y con cuidados paliativos? So, this might be, for example, for a nurse who is doing their undergraduate training, and they would have some training on the general principles of palliative care. Esto podría ser perfectamente un entrenamiento que podría tener una nurse en su pre-grado, y entonces, bueno, miremos qué elementos o qué ítems ella podría estudiar en este entrenamiento. So, hopefully, there would be some discussion around the differences between pediatric and adult palliative care, and it should include discussions around the different age groups, so neonates, infants, children, and adolescents. Primero que nada, va a tener los principios generales de los cuidados paliativos. Con suerte y es esperable que tenga una discusión de las diferencias que hay entre cuidados paliativos de adultos y de niños. Y debería incluirse también cierto entrenamiento y ciertas nociones de las diferentes etapas evolutivas o edades, ¿no? Neonatos, infants, que son niños pequeños, niños más grandes y adolescentes. So, what about continuing education for already qualified health professionals? ¿Y qué pasa con la educación continua en esta área con profesionales de la salud ya recibidos? So, some examples are the EPIC Pediatrics, and I know they have done many EPIC courses within the Latin American region. Un buen ejemplo es el EPIC, nosotros lo conocemos por EPIC Pediatrics, Pediatría, y ella sabe que ha habido varios ejemplos de llevados a cabo varios cursos en la región. Y this aims to give pediatric health care professionals the knowledge and skills needed to provide good quality palliative care to children and their families. Y la idea es proveer a los profesionales, los cuidados paliativos pediátricos, con realmente las buenas competencias y habilidades que se necesitan para desarrollar este tipo de cuidados. And this is taught all over the world in different languages. Y se enseña en todo el mundo en diferentes idiomas. Then, for example, the International Children's Palliative Care Network, we have carried out face-to-face training, continuing education, in 22 countries around the world. Se ha llevado un entrenamiento cara a cara en 22 países alrededor del mundo con más de mil participantes por ICPCN. And we also have an e-learning program, where we've had over four and a half thousand people undertake it from 133 countries, and in 13 languages, including Spanish. Y bueno, tiene la modalidad de e-learning, o sea, en línea, y bueno, ahí están los datos, más de cuatro mil seiscientas personas, en 133 países, en 13 idiomas, y se están agregando continuamente nuevos cursos. And those courses are all free to undertake. Son gratis, importante. Todos los cursos son gratis. And then, of course, in the last few months, in the last six months, we've had many different webinars coming up, such as this one today, and here are some other examples. Aparte, en los últimos cinco o seis meses se han venido desarrollando, perdón, diferentes webinars, por ejemplo, como la de hoy. And what we found is that people who, a year ago, would have said, we can't access webinars, our internet isn't good enough, we don't have the technology. Now they are doing it because we have to. And so that is changing the way we provide education. Y ahora nos encontramos que personas que conocemos, ¿no? Que hace un año dirían, no, yo no puedo acceder a la webinar, yo no puedo aprender de esa forma. A mí la tecnología me supera. Bueno, ahora acá estamos todos y descubrimos que efectivamente podemos y que es una buena forma de acercarse al aprendizaje. Y si miramos los programas de entrenamiento de cuidados paliativos pediátricos en todo el mundo, vemos que están en un nivel de discontinuo. So, you said, Julia, discontinuing, continuing education. So, for nurses and doctors who are already qualified. Ahí está. Que es básicamente para personas que ya están recibidas, nurses, doctores, etc. y son de educación médica continua. And the specialist level education, there is much less availability of it around the world. El nivel que tiene menos disponibilidad, menos accesibilidad para las personas en el mundo es el nivel de especialista en cuidados paliativos pediátricos. I think you are doing better across Latin America than many other areas of the world. Y ella cree que en Latinoamérica le estamos haciendo bastante mejor que en otras partes del mundo que ella conoce. Thank you, Julia. Some of the specialist education is academic and some of it is professional training. Dentro de esto hay como dos ramas. Una más, digamos, académica y otra más de entrenamiento profesional. So, I can give a few examples in this one in Uganda, in South Africa, in Africa, there's a few in Italy, and the UK, in Europe, and there's one in India. Esos son ejemplos, algunos, ¿no? De Uganda, de Italia, algunos en India, en el Reino Unido, bueno, en Cardiff también, bueno, México, ahí tiene Latinoamérica. And it's really important that we increase access to specialist children's palliative care education around the world. Es realmente un punto importante incluir este nivel de educación de especialista en el área en la medida que se pueda en todo el mundo. En la medida que se proveen más cursos, nos da la posibilidad de tener más profesionales que se especialicen en esta área y, por lo tanto, poder brindar una atención especializada y mejor a los pacientes. Algunos ejemplos suceden en un nivel nacional y otros en un nivel internacional. Sorry, was that okay? Shulia, you said national and international level. National and regional. Ah, regional, perdón. Nacional y regional. Okay, yes. Okay. And I just want to share an example from the UK. They have just developed this education and training strategic framework for children's palliative care. Ella quiere ahora compartir con nosotros un ejemplo del Reino Unido que ha desarrollado, bueno, como un encuadre y un entrenamiento específico en cuidados paliativos pediátricos. And as well as including a framework, it also includes an audit tool, so that people can audit the existing courses and look at what is missing and what needs to be improved. Y aparte de dar como, bueno, framework como esta cuestión de protocolo y de pautas generales, también hay una parte de auditoría, o sea que las personas también pueden auditar, hay herramientas para auditar en, bueno, en los aspectos que necesitan o que faltan. Y esto, en realidad, este programa del Reino Unido se va a lanzar en noviembre, por lo que esta es la primera vez que en realidad se está hablando, estamos hablando de él o presentándolo. Y finalmente decir que un punto fundamental y esencial es la evaluación en estos aprendizajes y en estos entrenamientos de cuidados paliativos pediátricos. And I just gave an example here in Australia where they have a national program on pediatric palliative care and how they've been evaluating its impact. O sea, de un ejemplo de un programa australiano, sí, de entrenamiento en el área y de cómo lo están evaluando, cómo es la evaluación de dicho programa. Sí, ya sabemos que la evaluación no es algo sencillo de hacer, que puede ser muy desafiante, pero por lo tanto es muy importante hacerlo y hacerlo bien. Y recordar, por último, que en realidad todo esto que se está haciendo, que estamos haciendo y el proveer de buenos programas de entrenamiento en el área de cuidados paliativos pediátricos, y que nos redunda claramente en dar mejor asistencia a estos niños y sus familias, que es lo que realmente merecen y necesitan. So that is a quick look at an international perspective on education and children's palliative care. Muchas gracias. Bueno, esta fue una mirada rápida en lo que está en el mundo en cuanto a los cursos de entrenamiento y aprendizaje del área de cuidados paliativos pediátricos. Gracias, Julia, por las pacientes. Gracias. Gracias. Gracias, de verdad, por toda esta gran información que nos ha llegado. Creo que es muy importante. Muchas veces los cuidados paliativos, las personas que quieren especializarse en cuidados paliativos, no reconocen o no identifican en qué lugares o con formas pueden educarse. Y también sabemos de que todavía hay ciertas limitaciones, todavía nos falta mucho por crecer, pero creo que estamos caminando por buen paso, como dice la profesora. Pero queremos obviamente hacer más cosas y creo que hay muchas oportunidades de crecimiento y muchas oportunidades de aprendizaje. Y parte de eso hoy viene a platicarnos la doctora Mercedes Bernadá. De verdad, es un placer tener a mi amiga aquí y ella es especialista en pediatría, cuidados intensivos pediátricos y docencia universitaria. Es profesora agregada de la pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y es coordinadora de la Universidad de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Centro Hospitalario Pereira Rosel. También es secretaria del Comité de Cuidados Paliativos de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Es coordinadora de la clínica ECO de Cuidados Paliativos Pediátricos, que hoy nos va a venir a contar un poco de eso también. Y también es integrante de EPEC Pediátrico Latinoamérica. Bueno, buenas tardes a todos. Y de verdad que es un gusto encontrarme con tantos amigos y amigas. Sinceramente desearía encontrarme con ustedes personalmente. Verlas me dan muchas ganas de encontrarlos. Pero bueno, como decía Marisol al principio, de todas formas es un gusto poder vernos, aunque sea de esta manera. Yo voy a compartir la pantalla. Un segundito. Lupe, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Si lo pongo así, ¿se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, en la tarde de hoy los compañeros del Comité de Cuidados Paliativos Pediátricos de la Asociación me pidieron que compartiera con ustedes la experiencia en la clínica ECO de Cuidados Paliativos Pediátricos y a nosotros nos gustó llamar a esta presentación Comunidad de Aprendizaje Virtual Clínica ECO de Cuidados Paliativos Pediátricos. Yo estoy hablando en nombre de un equipo, del equipo de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Pereira Rosel, como dijo Marisol, que es el hospital pediátrico de referencia del Uruguay. Es un hospital público que está dedicado a la atención de mujeres y de niños y es en ese lugar donde se originó hace 12 años la primera unidad de cuidados paliativos pediátricos que tengo el gusto de coordinar. Así que bueno, este es un trabajo colectivo y la mayoría de mis compañeros del equipo están presentes acá entre el auditorio. Así que bueno, esto es el nombre de todos. A ver, ahí está. Bueno, en primer lugar quiero aclarar que no tengo conflictos de intereses y que lo que voy a abocarme en estos minutos que voy a compartir con ustedes es en primer lugar describir específicamente el proyecto ECO y la Clínica ECO de Cuidados Paliativos Pediátricos. Quiero aprovechar esta experiencia para reflexionar sobre algunas de las estrategias pedagógicas que se aplican, no inconscientemente, pero que están utilizadas en el proyecto ECO y bueno, finalmente motivarlos e invitarlos a sumarse a esta comunidad educativa. Como recientemente decía Julia, en la resolución de la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, aunque ya venía siendo una proclama desde mucho tiempo atrás, se menciona o se da, diríamos, la indicación a los países a implementar acciones para implementar cuidados paliativos para todos. Y en el marco de esas directivas se estipulan acciones básicas para el desarrollo de cuidados paliativos, como son la integración de los cuidados paliativos en las políticas públicas, el libre acceso a medicamentos, particularmente de opiáceos, el desarrollo de servicios de cuidados paliativos en el hogar y en la comunidad y obviamente la inclusión de los cuidados paliativos en la formación profesional y también de la población. Es así que, aunque nuestros roles profesionales no sean específicamente de docentes, porque quizás la mayoría de quienes estamos acá puedan no tener ese rol específico o esa descripción de función en lo que es su contrato laboral, sabemos que en cuidados paliativos en general y en cuidados paliativos en particular, es una responsabilidad y una obligación moral de todos que a la vez de nosotros aprender para brindar mejores cuidados paliativos, también compartir nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestros procedimientos aprendidos para poder mejorar y ampliar el acceso de los cuidados paliativos a todos los niños que los necesitan en nuestros países. Es así que, todos, seamos docentes o no seamos docentes, tenemos necesidad de enseñar. Y es así que, obviamente que no es lo mismo saber medicina que enseñar, me refiero a medicina en general, a todas las disciplinas y profesiones dentro de la salud, y entonces me parecía que era interesante aprovechar algunos conocimientos que vienen desde la educación, que son útiles para aplicar a la hora de planificar actividades educativas. Y dentro de ellos es el pensar, frente a cualquier actividad, cuáles son los objetivos de aprendizaje que quiero dedicar. Y es así que, usando la taxonomía de Bloom, uno puede pensar en general en objetivos de aprendizaje del dominio cognoscitivo, conocimiento del dominio afectivo, actitudinal o del dominio psicomotor. Y si pensamos esto desde lo que sería la planificación, por ejemplo, de una actividad en cuidados paliativos pediátricos, sabemos que necesitamos muchos conocimientos en lo que tiene que ver con patologías, desarrollo de niños, psicopatologías, fármacos, aspectos de lo que tiene que ver con los aspectos sociales, entre otros. También que tenemos necesidad de aprender y de enseñar objetivos que tienen que ver con lo afectivo, con lo actitudinal, como la empatía, la compasión, la honestidad, la integridad, entre otros. Y también objetivos de aprendizaje que tienen que ver con destrezas manuales, algunas como, por ejemplo, los accesos venosos, el manejo de las prótesis, pero también con procedimientos que tienen que ver con comunicación, con reuniones con familias, en general. Y la mala noticia de esto es que ningún formato educativo puede abarcar todos los tipos de aprendizajes que son necesarios para brindar cuidados paliativos pediátricos de calidad. Pero es importante tenerlos presentes, es importante tener presente que si uno apunta a un grupo de objetivos de aprendizaje, puede estar dejando de lado otro grupo que necesitará otra estrategia educativa para el logro de los mismos. Es así que, en este entendido, yo lo que voy a compartir en los próximos minutos es un formato educativo que obviamente apunta a un tipo de aprendizajes y no necesariamente a todos. Entonces, el proyecto ECO o la clínica ECO de cuidados paliativos pediátricos consiste en una actividad que se realiza en forma mensual, relacionada a discusión de casos, ahora voy a explicar a continuación más exactamente cómo se realiza, es una actividad mensual a cargo de un equipo coordinador, que es el equipo que mencioné al inicio y que se viene realizando en forma ininterrumpida desde marzo de 2016 mensualmente hasta la fecha. Pero este proyecto, este desarrollo de ECO, cuidados paliativos pediátricos, está incluido en un proyecto más grande que es ECO Uruguay, que se desarrolla desde el año 2014 y que así como está en nuestra clínica ECO de cuidados paliativos, existe también de cuidados paliativos de adultos, pero también de otros temas diversos con el mismo formato. Pero a su vez, el proyecto ECO Uruguay pertenece a un proyecto educativo más grande, global, que es el proyecto ECO Global, que nació en Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos, en el año 2003, y que así como tiene la base o el centro en Uruguay, lo tiene en este momento en muchos otros países del mundo. Cuando uno habla del proyecto ECO, no puede dejar de mencionar, al menos desde Uruguay, a dos personas. Al doctor Sánchez Arora, un profesor de gastroenterología de la Universidad de Nuevo México, y que fue el creador y el promotor de ECO, que significa Extensión de los Resultados de Atención en Salud hacia la Comunidad. Y en Uruguay no puedo dejar de mencionar al alma mater del proyecto ECO Uruguay, que es el profesor Henry Cohen, también gastroenterólogo, que fue quien trajo la idea del proyecto Uruguay y que fue el promotor de este desarrollo. A su vez, y a la luz de lo que recientemente mencionaba Julia, me encanta también explicar que el proyecto ECO y la clínica de ECO y cuidados paliativos pediátricos es una de otras ofertas que el equipo de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Pereira Rosel brinda como oferta educativa. Por un lado, la inserción en forma sistemática de esta temática en la carrera de grado de doctor en medicina. Por otro lado, la materia optativa interdisciplinaria de cuidados paliativos en la carrera de medicina, pero en conjunto con docentes de cuidados paliativos de adultos. Y es interdisciplinaria porque no solamente el equipo docente es interdisciplinario, sino que se dicta para estudiantes de medicina, enfermería, psicología y trabajo social. Y esto corre desde el año 2014 hasta la fecha. También se dicta un curso obligatorio de dos meses para residentes de pediatría con una evaluación final. Y que es un curso que tienen que tener aprobado para ser capaces de presentarse a la prueba final de su especialidad de pediatría. Cursos y talleres acreditados también de desarrollo profesional continuo a lo largo del país, de nuestro chiquito país. La clínica ECO de Cuidados Paliativos Pediátricos, de la cual vamos a hablar. Y tengo el gusto de compartir y la enorme alegría de compartir con ustedes esto, que tuve que cambiar el color y en el que lo había puesto en la presentación, que en el día de hoy tuvimos la noticia de que había sido aprobada después de dos años la diplomatura interdisciplinaria en cuidados paliativos pediátricos por parte de la Universidad de la República. Así que esperemos que para el año 2021 podamos decir que tenemos ya implementada un curso de especialista. ¿Cuál es la misión del proyecto ECO? Bueno, es expandir la capacidad de brindar una mejor asistencia para pacientes con enfermedades frecuentes y complejas en áreas lejanas o en lugares menos privilegiados, alejados de los centros asistenciales y de los especialistas. A nosotros nos gusta decir que la misión del proyecto ECO es democratizar el conocimiento, democratizar el conocimiento experto y hacer que éste llegue a todos los lugares del país o de las regiones. ¿Y cómo funciona la clínica ECO de cuidados paliativos? Bueno, cada mes un equipo o un grupo de profesionales presenta un caso que esté viviendo y que tenga dificultades para la resolución, para el diagnóstico, para la resolución y lo hace en un formulario preestablecido. En un proceso de preparación previa con uno de los coordinadores de la clínica se prepara el caso en conjunto, se colabora en la identificación del o los problemas principales. Posteriormente se realiza una reunión por Zoom en donde los profesionales que tienen el caso en cuestión lo presentan, el equipo coordinador, está el equipo coordinador experto, está la comunidad educativa y a veces hay especialistas involucrados que son invitados. Se analiza, se reflexiona y se discute el caso y se responde colectivamente a las preguntas traídas por los profesionales que presentaron el mismo. Una vez que terminó la clínica, el equipo coordinador envía un resumen de todas las recomendaciones surgidas de la reunión, a veces se realiza una breve didáctica, significa una breve presentación de algún aspecto principal que sabíamos que iba a surgir en la discusión, pero ese no es el objetivo, esto no es habitualmente una clase, sino que es una pequeña didáctica sobre alguno de los temas. Hay una sección de la web para compartir materiales y existe un sistema por parte del proyecto ECO Uruguay de monitorización de percepciones y de satisfacción de los participantes en la clínica. Esta, por ejemplo, es una foto de la última sesión de la clínica ECO del mes de agosto, en donde estaban las compañeras que presentaron el caso, el equipo coordinador, la persona del equipo técnico de ECO, estaban profesionales y que habían participado de la atención del niño como especialistas del lugar de referencia y tuvimos el gusto, en el mes de agosto, de tener la presencia de nuestra amiga la doctora Ruth Kiman, que participó como especialista invitada. Esto era un pequeño reporte, un reporte que pensábamos presentar en el Congreso de Podidos Paliativos de Costa Rica y que ojalá podamos presentar en algún momento a la brevedad, de evaluación de la percepción de competencias, de capacidades y autoconfianza de los participantes en la clínica ECO y Cuidados Paliativos Pediátricos. Y en ese reporte encontramos que el 98% de los participantes refirió a haber aprendido algo nuevo en las discusiones de casos y que esto había sido útil para usarlo en el cuidado de sus pacientes, que el 100% consideró los aportes recibidos como valiosos o extremadamente valiosos, y que en el 80% de los participantes la discusión cambió su plan de atención para con el paciente. Pero también evaluamos la percepción de los participantes antes y después del inicio como participante en la clínica ECO, y encontramos que hubo una modificación estadísticamente significativa en todas las dimensiones exploradas, como la identificación de pacientes, la capacidad para identificar pacientes, para hacer el abordaje integral, para identificar problemas, efectos adversos de los fármacos, etc. Pero lo que quiero destacar es la variación en la percepción de los participantes en su capacidad para difundir en la institución de salud o en la localidad los conocimientos adquiridos, y también para servir como consultor local dentro de su clínica o área territorial. Lo cual está demostrando también un posible efecto replicador de los conocimientos y las competencias adquiridas. Entonces, el tercer punto que quería aprovechar para compartir con ustedes es mirar un poquito de afuera el proyecto ECO y ver cuáles son las estrategias pedagógicas que están implicadas. Porque quizás alguna de ellas podría ser útil a la hora de que ustedes estuvieran planificando actividades educativas de cuidados paliativos pediátricos. Entonces, me gustaría dar un minuto para que algunos de ustedes, primero para que todos piensen cómo se dan cuenta cuando reconocen cuando algo lo entendieron bien, cuando lo entendieron en forma significativa. Cuando dicen lo sé, lo comprendí. No sean tímidos. Es que me parece que no se entendió que era una pregunta decir. Es una pregunta y la pregunta es ¿cómo se dan cuenta ustedes cuando están en un proceso de aprendizaje? Cuando están haciendo un curso, cuando están leyendo, estudiando, ¿cómo se dan cuenta cuando aprendieron algo de verdad? Cuando sienten que lo captaron profundamente. Bueno, perdón, ¿cómo lo reconoce uno? Bueno, yo lo reconozco por ejemplo cuando me siento bien, me siento feliz, contenta por ese aprendizaje que he tenido y que además de eso lo voy a aplicar a los pacientes y también a los compañeros de trabajo. Es como que algo fluye tan bonito todo y uno se siente así como que qué bueno que aprendí esto. Julia, just a moment, Julia, Mercedes is asking to all the audience how you can recognize, how you can realize if you understood what has been if you understood significant learning. Bueno, y la verdad que le agradezco, no pude ver quién fue la persona que habló. A ver, por ahí, sí, yo acá yo soy Luccelia Portillo, psicólogo, yo trabajo y laboro en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Venezuela. Ah, te agradezco tu respuesta y la voy a tomar, la voy a ir tomando, pero dos cosas a resaltar de lo que tú comentabas. Tú decías, bueno, sentís como una sensación de plenitud, de felicidad, también sentís que te dan ganas de enseñarlo a otros, de explicárselo a otros. Entonces, quiero que recordemos estos dos aspectos que traía la compañera para pensar, entonces, en volver a mirar las estrategias educativas que aplica el proyecto ECO. esto, siguiendo con la taxonomía de Bloom, esto también, otro aspecto de la taxonomía en la cual consiste en una jerarquización de las competencias de las personas que aprenden, en donde está en un nivel, diríamos, de pensamiento de orden inferior, memorizar. Memorizar es una acción obviamente necesaria para que se produzca el aprendizaje, pero obviamente que no es suficiente para producir un aprendizaje significativo. sin embargo, entender, aplicar, analizar, evaluar, son todas acciones que se aplican en la diaria en cada una de las actividades de la clínica ECO. Y específicamente, poniendo en acción todas estas acciones, lo que hacemos es una práctica reflexiva y sabemos que esta práctica reflexiva es absolutamente imprescindible para aprender a lo largo de toda la vida. pero otras estrategias, o sea, estábamos hablando de que es un aprendizaje reflexivo, el que se da en la clínica ECO, es interactivo, favorece aprendizaje significativo porque cuando se plantea el caso, todos pensamos en cómo lo hubiéramos resuelto cada uno de nosotros, es decir, volvemos a nuestras concepciones previas y desde ese lugar nos paramos para recibir el conocimiento nuevo, resignificar el conocimiento y ubicarlo en un lugar distinto dentro de nuestro bagaje de conocimiento. Pero también en cada clínica se brindan círculos expansivos de enseñanza y aprendizaje, expansivos en la interna de cada persona, pero también expansivos como veíamos por los reportes de los participantes en el ambiente que es en donde se desempeña cada uno de los participantes. Pero también en ECO se da una estrategia que también es muy valorada desde la educación que es el aprendizaje entre pares. Porque en las clínicas ECO todos enseñan y todos aprenden, todos enseñamos y todos aprendemos y se constituye realmente lo que conocemos y sentimos como una comunidad de aprendizaje. también en ECO se da lo que es la educación interprofesional que todos sabemos tan necesaria en los cuidados paliativos pediátricos y también intersectorial y se da un manejo colaborativo y una resolución colaborativa de los casos entre profesionales del ámbito público y del ámbito privado en relación con la universidad y también a veces con representantes de la comunidad y también ECO pone en juego lo que es el aprendizaje en acción porque es aprendizaje desde el trabajo desde las necesidades que nos surgen en el trabajo y para el trabajo porque estas consultas especializadas van a redundar en una mejora del desempeño del trabajo de los participantes y otro concepto que a mí me encanta también y quiero compartir con ustedes y es que en ECO se da el aprendizaje en espiral y aprendizaje en espiral como si uno pensara el movimiento de rotación y traslación de la tierra aprendizaje en espiral por eso que les decía de que cada vez que uno piensa un caso nuevo que se presenta un caso nuevo y uno lo piensa uno vuelve a lo que ya sabe lo pone en juego lo interpela a la luz del nuevo aprendizaje y esto es un mecanismo absolutamente necesario al menos desde una perspectiva de la educación que es la constructivista para lograr aprendizajes significativos pero también aprendizaje en espiral porque la repetición de las clínicas ECO una vez por mes con presentación de distintos casos en donde se vuelve y se revisita a veces los mismos contenidos los mismos temas pero a la luz de distintos casos de distintos desafíos porque son distintas familias porque son distintas situaciones contribuye a un aprendizaje cada vez con mayor profundidad y a continuar cambiando las representaciones que tenemos de los conceptos previamente adquiridos así que el tercer el último objetivo que tenía para compartir con ustedes era motivarlos e invitarlos a sumarse a esta comunidad educativa y para esto quise compartir uno de los tantos mensajes que habitualmente recibimos después de cada una de las clínicas ECO y esta era de una compañera de Durazno que es un departamento del interior de nuestro país y ella decía quería agradecer al equipo de cuidados paliativos por la oportunidad de poder participar en una instancia como la de hoy donde no solo pudimos compartir conocimientos sino que en estos casos tan difíciles que afectan a todo el personal de la salud es muy importante para los que estamos en el interior poder estar incluidos de alguna forma aparte del aporte de las diferentes conductas a seguir nos fue muy gratificante la contención recibida y la conjunción del apoyo de los diferentes sectores de la salud creo que las palabras de esta compañera reflejan en gran medida muchos de los aspectos que estuvimos mencionando y describiendo de lo que significa la clínica ECO en donde como la compañera refiere se trabajan objetivos de conocimiento obviamente es una parte muy importante también se hacen propuestas de conductas de procedimientos de cambios en las estrategias pero también es un momento gratificante y esto es una palabra fundamental que la compañera que bueno que dijo cómo reconocía cuando aprendía ella mencionó la emoción la plenitud la sensación de felicidad y también la contención recibida da cuenta de esta construcción de una comunidad educativa entonces para concretar esta invitación a todos aquellos que les interese sumarse a la comunidad educativa deben escribir un mail a proyectoeco uruguay arroba fmed punto edu punto ui van a recibir como respuesta un link donde el segundo jueves de cada mes entre las 11 y 12 y 30 horas del AM Uruguay bueno vamos a estar ahí compartiendo distintos casos del trabajo diario por si alguien quiere conocer un poquito más sobre esta propuesta este es el mail de la unidad de cuidados paliativos pediátricos y para terminar quiero dejarlos con esta oración que está en el capítulo de educación del libro recientemente editado por ICPCN en donde bueno nuestra invitada Julia Downing es la editora y entonces en este libro dice que la educación está en el corazón de la entrega de servicios de cuidados paliativos y constituye un componente principal de la estrategia de salud pública de la OMS y no quiero repetir lo que ya se dijo anteriormente de la importancia de la educación como forma de diseminar y de universalizar el acceso a los cuidados paliativos pero quiero resaltar una vez más el rol de la educación en el corazón de nosotros los que hacemos cuidados paliativos pediátricos la realidad es que la sensación que tenemos en nuestro equipo cuando terminamos un taller agotador de dos días con compañeros con colegas y profesionales de distintas disciplinas del interior es la misma sensación de gratitud que tenemos cuando recibimos esa mirada a los ojos de los padres de los pacientes cuando nos transmiten que encontraron en nosotros la comprensión el acogimiento el que entendemos de qué se trata lo que están viviendo bueno esa misma sensación de gratitud recibimos habitualmente de los colegas que participan de las actividades educativas y estoy convencida que enseñar en cuidados paliativos pediátricos es una actividad gratificante que nos libidiniza y que contribuye de buena manera a disminuir el impacto negativo y la carga la sobrecarga profesional que tiene nuestra tarea que es muy hermosa pero que bueno que también es muy dura así que realmente creo que la educación también está en el corazón de la entrega de servicios de cuidados paliativos porque contribuye al bienestar de quienes educamos y bueno quedo a las órdenes para contestar las preguntas después que esto les gracias gracias Mercedes de verdad muy interesante esta iniciativa de ECO y creo que muchos de ustedes van a querer contactarse en el chat anoté la dirección por si el correo por si no lo pudo anotar ahí está anotado para que ustedes lo puedan y puedan así acceder a a que tenemos para poder aprender mucho más de lo que ya estamos aprendiendo en este momento y de lo que ya sabemos y además para consultar algunos casos creo que todo mundo en algún momento podemos tener casos difíciles complejos que siempre es bueno tener la ayuda externa de expertos en los cuales nos pueden dar un buen soporte y nos pueden ayudar a cuidar mejor de nuestros pacientes y para terminar para concluir en estas pláticas tan interesantes que tenemos tenemos a la licenciada Marcela Especos es especialista en educación de adultos magíster en gestión de instituciones educativas directora de estudios palium asesora de pediatric hospice buen samaritano y train the trainer certificada en saint christopher hospice de verdad es interesantísimo hay que abrir bien los ojos y los oídos para aprender todo lo que podamos en este momento de verdad bienvenida Marcela muchas gracias marisol bueno buenas tardes para todos un placer estar con ustedes y con todos los que estamos compartiendo este webinar voy a compartir la pantalla estamos se ve bien ahí sí perfecto bueno entonces a mí lo que me toca hoy compartir con ustedes tiene que ver con un programa educativo específico o sea recién tuvimos como esta secuencia primero nos habló Julia sobre un poco cómo está la educación en cuidados paliativos pediátricos en el mundo después Mercedes nos trajo desde Uruguay desde la clínica eco una herramienta súper potente para llegar a lo que tiene que ver con el segundo nivel de ese que hablaba Julia que tiene que ver con aquellos que brindan cuidados paliativos en sus localidades pero tal vez no tienen una formación especialista en cuidados paliativos y necesitan de los especialistas que no son tantos formados como decía Julia y es una herramienta súper poderosa y a mí lo que me toca compartir en estos minutitos que nos quedan es un programa que es un modelo educativo para instituciones específicamente como sería la base la pirámide que tendría que ver con aquellas instituciones donde no tienen cuidados paliativos y necesitan implementar un enfoque paliativo para mejorar la calidad de vida en el final de la vida para todos ¿no? Entonces un poco contarles cómo surge este programa que se llama KELCA que es Quality End of Life Care for All tiene que ver con como ustedes saben con el Reino Unido surge del San Christopher Hospice a partir de 2008 de la Estrategia Nacional para el Final de la Vida de Lanichis donde ellos resaltan que digamos donde digamos de todo este estudio lo más importante es que tiene que ver con que la gente digamos preferiría ser atendida en los lugares donde generalmente no muere que hay una inconsistencia en la calidad de atención según las regiones geográficas según los lugares y donde están ubicados los especialistas y que va a aumentar significativamente la cantidad de personas que necesitan este tipo de atención en las próximas dos décadas entonces frente a esto el San Christopher Hospice como pionero en diseminación de la educación en cuidados paliativos desde su creación de la disciplina cuidados paliativos con Cicely Saunders podríamos decir y que hoy llega hasta América Latina en todo lo que tenemos como nuestro desarrollo deciden buscar una nueva estrategia para expandir los cuidados integrales centrados en las personas al resto o al total de la comunidad entonces acá estamos como en otro nivel entonces ellos los que tienen en mente para desarrollar el programa este programa Kelka es que si bien digamos cada uno tiene una idea diferente de lo que uno puede considerar como una buena muerte todos coinciden en que queremos ser tratados como personas con dignidad y respeto que queremos no tener dolor y otros síntomas estar en un entorno familiar y estar en compañía de familiares cercanos o amigos entonces a esto es a lo que apunta este programa Kelka es un programa de liderazgo y gestión del cambio para instituciones para llegar con atención de calidad para todos al final de la vida está diseñado para apoyar el desarrollo en habilidades y confianza de los que no están familiarizados eso que recién Mercedes hablaba de la taxonomía de Bloom donde nosotros tenemos en educación conocimientos actitudes y habilidades bueno acá estaríamos hablando de esta gente que tal vez no tiene una formación en cuidados paliativos pero sí necesitan mucho apoyo para desarrollar esas habilidades y esa confianza que le permita adquirir esos conocimientos que le faltan para atender a esos pacientes que son los que le llegan todos los días al consultorio con necesidades paliativas está facilitado por especialistas de cuidados paliativos y destaca en todo momento el trabajo emocional y la importancia del autocuidado del profesional que está en cuidados paliativos entonces la idea es llevar el enfoque paliativo a instituciones donde no hay equipos de cuidados paliativos la idea de este programa resalto lo que decía Mercedes es como que a veces uno quisiera desde la educación solucionar todos los problemas o toda la problemática compleja de la accesibilidad a los cuidados paliativos pero bueno lo que vamos viendo mundialmente que tiene resultado es ir buscando programas específicos que vayan atendiendo alguna de las necesidades el ECO es una el KELCO es otra incluir la materia cuidados paliativos pediátricos en la facultad de medicina es otra o sea son todas estrategias que apuntan a lo mismo y esto es lo que hablábamos de la pirámide que decíamos en el programa KELCA apunta a este 70 80% a llegar a que por lo menos tengan un enfoque de los cuidados paliativos hay un 15% de pacientes que ya necesitan un paliativista cerca que ahí diría es que donde apunta ECO a acompañar a ese paliativista que está solo aislado en una región geográfica y después y después está ese 5% donde están los especialistas que es lo que hablaba Julia que hace falta digamos tanta formación específica académica para especialidades en cuidados paliativos pediátricos pero bueno también como decía Julia en América Latina estamos avanzados por lo menos en la punta de la pirámide que es también quienes después son los que van a entrenar con este espíritu docente al nivel 2 y al nivel 1 que estamos hablando ¿no es cierto? Entonces un segundito se me salió el a ver entonces vamos a hablar ¿qué es el KELCA? es una estrategia pedagógica con un formato determinado y con una pedagogía de base por detrás es un programa que tiene 5 días de curso son 3 días de clase y 2 lugares en la práctica como ven es un programa súper compacto y súper acotado y que se repite siempre igual pero adaptándose a las características del lugar como vamos a ver ahora ¿y cómo continúan estos 5 días de curso? con 6 sesiones virtuales con esta metodología que vamos a ver de qué se trata que se llama Action Learning Sets o aprendizaje en acción entonces estos 5 días de curso más estas 6 sesiones virtuales es lo que esta estrategia pedagógica propone implica tener facilitadores CELCA certificados que tienen un entrenamiento para poder llevar adelante estas sesiones con este tipo de aprendizaje en acción y un equipo de facilitadores docentes locales interdisciplinarios según la demanda que nos pide la institución cuál es su necesidad el programa como lo ven acá es un programa que se repite lo que siempre digamos se repite que son tres días estándar y dos días de experiencia práctica pero qué pasa en esos días que ustedes ven ahí como amarillo en cuanto al contenido bueno trabajamos con las tres cosas con las competencias las habilidades y las actitudes frente al final de la vida porque piensen que estamos hablando de no paliativistas estamos hablando de servicios de salud pero que no tienen formación específica en cuidados paliativos entonces luego en el día dos y el día cuatro se trabaja yendo al lugar de la institución con un facilitador docente paliativista en conjunto con la persona y en su institución de trabajo y donde hacen como una especie de bedside teaching o lo van acompañando en su diaria de trabajo y después hacen un aprendizaje reflexivo sobre lo que vieron desde un enfoque paliativo y qué son estas sesiones que yo les decía estas seis sesiones son sesiones pautadas donde se parte de la acción de lo que pasa en ese lugar del problema que pasa en esa institución se ayuda a reflexionar a través de las preguntas que hacen los expertos a partir de ahí se busca qué es lo que necesita aprender en cuanto a contenido la persona se le facilita ese contenido y se planifica una nueva acción para intervenir en la realidad tal vez ahora suena un poco complejo lo que estoy diciendo pero cuando veamos el ejemplo tal vez se clarifique este tipo de aprendizaje es ideal para lugares donde hay alta presión en la toma de decisiones donde los escenarios van cambiando y esto en América Latina sabemos que es así al momento de tomar una decisión tal vez los recursos variaron tal vez cambió la gestión tal vez cambió la dirección política y todo eso hace que los escenarios sean inestables y que necesitemos también modelos educativos que se adapten a la realidad local y que también sean flexibles estas sesiones tratan de asegurar un espacio de aprendizaje protegido así como las clínicas ECO estos espacios son momentos de los profesionales que están en su trabajo se retiran durante una hora para un espacio donde saben que ahí van a reflexionar que ahí van a trabajar con otros colegas que ahí van a poner todo lo que saben en juego para sacar un aprendizaje nuevo para llevar una solución al problema que viven todos los días y donde digamos cada uno va trayendo desde su localidad ese problema o esa situación y se analiza entre todas con un marco cuidado que no importa la jerarquía que yo tenga dentro de este grupo yo no tengo que dar la respuesta correcta porque soy el pediatra de la localidad no tengo que saber eso sino que la respuesta se hace en conjunto en equipo y el equipo se hace responsable de lo que se decide implementar porque después de cada una de estas sesiones de trabajo se llega a un plan de acción entonces esta metodología si bien esto es un programa innovador ya viene desde 1940 con el profesor Reginald Revens que es lo que nos decía este Action Learning Sets es que el aprendizaje ocurre con el conocimiento programado y con alguien que nos ayude desde su aprendíamos conocimiento experto haciendo preguntas poderosas en torno a lo que la gente ve escucha y siente entonces acá los paliativistas cumplen un rol de facilitador si bien el aprendizaje está centrado en el estudiante en el que vendría a ser el profesional que está en su lugar de trabajo el rol del docente ya no es el transmisor el que trae el saber y va a dar una indicación no el docente se convierte en coach en facilitador si es experto en contenidos pero va a tratar de analizar y de hacer preguntas poderosas en función de ese marco de referencia o de ese conocimiento validado que trae por su expertise y es el que va a ser el evaluador para ir siguiendo y guiando esta ruta de aprendizaje Reginald Revens nos decía en aquel entonces que la gente tiene que ser consciente de lo que le falta conocer para poder realmente querer aprender lo que le falta y eso solo lo puede conocer cuando hay preguntas adecuadas para poder ayudar a ver qué es lo que le falta les pongo un ejemplo por ejemplo nosotros estamos acompañando un equipo que en este momento está trabajando en pandemia que ellos no tienen cuidados paliativos pero sin embargo están cuidando el final de la vida porque tienen pabellones COVID-19 entonces de golpe ellos ahora necesitan saber cómo son las tomas de decisiones en el final de la vida desde el lado de la ética entonces uno le va acercando todo el material a medida que la pregunta surge de la persona o en el segundo encuentro plantean cómo hago para transmitir una mala noticia a un familiar en poco tiempo entonces ahí uno puede acercarles todo este conocimiento que hablábamos recién más conceptual y la persona como está ávida de ese conocimiento va rápidamente a aprenderlo y por eso cuando uno dice cómo sé que aprendí bueno la primera pregunta es cómo hago para querer aprender primero tener la necesidad de aprender tener la necesidad de saber eso que me falta hay un pedagogo que dice la base del aprendizaje no se logra hasta que el alumno se formuló la pregunta de lo que le hace falta saber cuando yo me pregunto lo que no sé es donde recién apuntaron mi motivación para buscar lo que me falta este es el rol del facilitador Kelka que lo cumple un paliativista hacer la pregunta ¿quiénes te parece que deberían ser informados de esta situación que está viviendo este paciente aislado? y ahí es donde la persona empieza a preguntarse por qué cómo y quién lo ha dicho y ahí es donde uno puede empezar a proveer la teoría que como estamos hablando de un aprendizaje de adultos también uno puede dejarle el material y también hacerlo responsable de esa parte del aprendizaje y lo que pasa en esa hora con el trabajo del experto no es lo que puede buscar el profesional en Google no es lo que puede buscar hoy accesible a través de miles de lugares de las redes sociales lo que puede acceder en esa hora de trabajo conjunto es a la síntesis de años de trabajo de experiencia del conocimiento experto que parte de la experiencia ligada a ese conocimiento teórico ¿no? entonces si aprovechas ahora al experto en absoluta digamos integridad y se deja el espacio de trabajo individual del profesional para la casa para todo aquello que puede ser conceptual que puede ser adquirido de una forma como hoy tenemos a través de las redes sociales a través de material de lectura etcétera ¿no? entonces este facilitador no hace sugerencias no da indicaciones sino que pregunta para que el otro busque una solución apropiada porque el otro que está como prohibido en estas sesiones de Action Learning por medio al facilitador es dar sugerencias ¿no? lo que puede es hacer preguntas y cada vez más afiladas ¿no? y cuanto más sé mejores preguntas puedo hacer y lo que se busca es que la respuesta aunque no sea la correcta o la mejor sea la que se da el equipo porque seguramente va a ser la posible la que van a poder sostener en el tiempo en la intervención y yo les decía que es una metodología que a la vez está sustentada en una teoría del aprendizaje desde ya que incluye como hablaban recién del constructivismo incluye a Usubel incluye a Blunner a todos los pedagogos que vienen por detrás ¿no? pero esta teoría es el aprendizaje experiencial de David Kohl que habla de que todos tenemos o que hay principalmente cuatro estilos de aprendizaje preponderantes podríamos decir que cada uno tiene un estilo por el cual digamos prefiere aprender y estos estilos es a través de la experiencia concreta y están clasificadas digamos las disciplinas que tienen preferencias por ejemplo a través de la reflexión y de la observación a través de la conceptualización abstracta o a través de la experimentación activa esto fácilmente uno poder identificar cuál es su estilo de aprendizaje cuando a uno le regalan un teléfono nuevo el que aprende a través de la experimentación va a apretar todos los botones va a dejar el teclado en idioma japonés va a ver va a cometer errores hasta que va a aprender cómo usarlo en forma sola eso es experimentación activa como ustedes ven ahí en el punto cuatro el de la experiencia concreta y se va a fijar cómo funcionaba el teléfono anterior va a llamar un amigo le va a decir ¿cómo sabes cómo funciona el último iPhone? porque lo tengo que instalar le gusta interrelasarse con personas le gusta escuchar lo que pensó el otro si el otro cómo le resultó usarlo y así va a aprender a usar su teléfono el de la observación y la reflexión se va a quedar observando seguramente va a mirar el manual va a seguir los pasos lo mismo el de la conceptualización abstracta las personas que somos asimiladoras que aprendemos por la conceptualización abstracta por más que el experto nos diga vamos a buscar el último paper que confirme que eso es así esos son estilos de aprendizaje son preferencias entonces es bueno saber que en los grupos y más en los grupos de cuidados paliativos existen estos cuatro estilos combinados porque los enfermeros están más cerca de la experimentación activa porque los médicos de familia están más cerca digamos de la concepción y de la experiencia porque los psicólogos están más cerca de la reflexión y observación entonces saber que existen estos cuatro estilos nos va a ayudar a ser mejores facilitadores ¿cómo trabajamos en estas sesiones de Action Learning System o SETS? empezamos por la experiencia concreta ¿qué pasó en el hospital y qué pasó con esta situación? parecido al eco ¿no? ¿qué viví como profesional? independientemente de lo que dice la teoría ¿qué pasó? ¿qué pasó con este paciente? ¿qué pasó con esta familia? ¿qué pasó con esta trayectoria de la enfermedad? después hacemos una observación reflexiva que tiene que ver incorporar las preguntas del experto y reflexionamos sobre esa práctica después buscamos la teoría para modificar nuestra idea cuando hay cosas que no nos cierran preguntas que no nos que no nos complacen y después planificamos como la experimentación activa para volver otra vez a la experiencia concreta y probar cómo nos va con este nuevo marco de acción planificado entonces uno puede decir que aprendemos de la experiencia solo si y solo si reflexionamos mucha gente dice yo tengo 20 años de experiencia haciendo no sé atención primaria en mi centro de salud si no reflexionó tiene un año digamos de conocimiento y 29 años que repite lo mismo pero en cambio si reflexionó año tras año puede decir que tiene 20 o 30 años de experiencia se entienden y esto es lo que uno busca en estas sesiones y bueno y en el marco de que estamos implementando esto en América Latina el programa KELCA este año nos atacó el virus la pandemia y estamos necesitando como satisfactoriamente o como oportunidad los cuidados paliativos son requeridos y son necesarios en muchas instituciones donde no lo tienen entonces esta pandemia nosotros como educadores paliativistas lo vemos como una oportunidad enorme porque hay una necesidad real recién hablábamos que la base del aprendizaje es tener la pregunta de lo que me falta para buscar lo que me hace falta saber bueno hoy vemos que muchísimas instituciones se preguntan cómo trabajo el final de la vida cómo trabajo el final de la vida con los niños cómo trabajo el final de la vida con la familia del niño cómo trabajo con esto que siempre lo tapé que nunca lo vi pero ahora lo necesito bueno y ahí entran los cuidados paliativos entonces para esto yo les decía que hay una mirada pedagógica por detrás y tiene que ver con una mirada o con la filosofía de la complejidad del paradigma de la complejidad o sea cuando nosotros educamos simplificamos para poder transmitir mejor pero la realidad no deja de ser compleja por eso y este programa KELCA trata de abordar la complejidad con un paradigma diferente de educación también y es un paradigma que va perfecto con los cuidados paliativos porque cómo miramos o cómo es nuestro abordaje todos los que seguramente están escuchando y son paliativistas saben que nosotros tenemos un abordaje multidimensional total complejo y consciente de la incompletud bueno y un poco este programa KELCA también refleja este abordaje de cuidados paliativos pero desde lo educativo el filósofo digamos el padre del pensamiento complejo es Edgar Morin y él decía hace muchos años que una educación vista desde este sistema complejo se va a imponer cuando vayan apareciendo los límites a la educación formal las insuficiencias y las carencias que trae un pensamiento simplificante se va a ser necesario crear un método una manera de pensar y una manera de enseñar que dialogue con lo real que es complejo ¿no? Entonces ante una mirada compleja a la realidad las preguntas también tienen que ser complejas y no pueden ser preguntas simples esa pregunta ¿cómo le digo al paciente que su enfermedad no tiene cura? esa es una pregunta simple que no admite la realidad compleja y cualquier paliativista sabe que es una pregunta que está mal hecha porque la pregunta real sería ¿cómo comparto esta información vital compleja dolorosa con el ser humano que tengo enfrente? Entonces ven como las preguntas simples que generalmente se hacen desde el conocimiento ¿cómo le digo que se va a morir? podría ser una pregunta simple y una pregunta compleja es ¿cómo comparto esta información la cual yo tengo con esta persona con estas características con este entorno con esta situación en su trayectoria vital? Entonces como educadores nos tenemos que empezar a animar a pensar en preguntas complejas y este paradigma ¿por qué es tan importante? porque el paradigma simple de la educación o de pensar la realidad como dice Edgar Morin es ver la necesidad y asistirla bueno yo voy a una institución no tienen cuidados paliativos les llevo un curso de cuidados paliativos esto es ver la necesidad y la asisto bueno muchos tenemos experiencia en este camino y vemos que es como tirar arena en las manos de alguien y que después se sale como que al principio es satisfactorio pero después cuando volvemos vemos que esa persona en la mano no tiene nada entonces este paradigma o este enfoque o este programa lo que intenta es ver la necesidad como un campo complejo ver esa falta de cuidados paliativos en esa institución como algo como una falta compleja donde podríamos preguntarnos qué clases de preguntas podemos construir en este entorno para que se las hagan ellos y para que ellos también busquen la solución y nosotros andamiar esa solución como diría Ausubel ¿no? y qué mundo posible podemos construir a través de estas nuevas preguntas una posibilidad es pensar en estos programas educativos el ECO el KELCA y tantos otros como puentes entre esta necesidad y este conocimiento que nosotros tenemos ¿no? y ahí es donde nos tenemos que preguntar como educadores qué nos une y qué nos vincula no decir yo llevo un curso porque hace falta sino tratar de preguntar qué es relevante qué necesitan por eso decimos que este COVID es una oportunidad enorme para desplegar los cuidados paliativos porque hoy los cuidados paliativos están siendo necesarios entonces es una oportunidad enorme para avanzar en este sentido como educadores ¿no? y bueno ¿y cómo se construyen estos puentes? con los materiales del lugar no podemos llevar nuestro esquema de cuidados paliativos a una realidad que no conocemos porque les va a quedar un 10% a lo que podamos dar pero sí podemos ayudarlos a construir puentes con los materiales del lugar puentes en contextos útiles siempre pongo esta foto porque me gusta ver bueno esta es una ruta que digamos la gente no podía pasar hasta que a alguien no se le ocurrió construir ese puente que parece bastante corto bastante simple pero es un puente útil para otro en ese contexto y saber si como educadores vamos a abrir estos puentes educativos estos programas tenemos que saber que va a haber intercambio y esperar que circulen cosas que no están pensadas por ejemplo seguramente el que construyó este puente cuando vayamos con un programa educativo nadie se iba a imaginar que iba a ser la sombra para un escapotable ¿no es cierto? bueno con los programas educativos puede pasar lo mismo y en América Latina podemos hablar de puentes posibles y por eso veo más un puente colgante porque todos conocemos el contexto que está lejos de ser un contexto ideal de implementación ¿no es cierto? entonces para cerrar simplemente compartirles uno de los puentes que estamos tejiendo ahora en el hospital Muñiz de Buenos Aires es un curso de apoyo matricial que es este curso KELCA en el medio de la pandemia ¿no? nos preguntamos que nos une que es relevante y bueno lo que ellos nos dijeron es no tenemos equipo de cuidados paliativos somos el hospital infeccioso de mayor importancia del país nos están armando un pabellón entero de COVID para 300 camas y estamos preocupados porque no sabemos cómo atender el final de la vida porque estamos acostumbrados a otra cosa ¿no? entonces en ese contexto había un problema que tenía que ser resuelto urgente importante importante para la gente no para nosotros como paliativistas nosotros ya sabemos que la gente muere mal y que queremos que muera bien que los chicos necesitan mejor atención el problema es que lo sepa el que está en el lugar para pedir la ayuda de los que venimos trabajando hace muchísimos años ¿no? entonces después había un grupo para implementar el KELCA que esta es la invitación de este encuentro animarse a hacer grupos KELCA con donde estén y participantes ¿no? que en este caso los presentó la institución armaron este grupo habiendo médicos psicólogos enfermeros nutricionista abogado trabajador social un capellán y una comunicadora y una estrategia pedagógica que es la que venimos hablando recién ¿no? un equipo de docentes facilitadores y un entrenador certificado de aprendizaje en acción que bueno acá está la doctora Ruth Kidman el doctor Gustavo de Simone y yo que en este momento somos para América Latina junto con Brasil los entrenadores certificados por el San Cristófer en esta metodología una planificación intensa que para esto contamos con el San Cristófer y por eso está Liz Bryan en esta filmina y un programa que como les decía es bastante simple tres encuentros grupales dos actividades en la institución aquí ven el mes pasado el encuentro grupal con los barbijos al principio manteniendo la distancia social haciendo como se puede y cinco días de cursos basados en la teoría de aprendizaje de Cole ¿no? ¿cuáles fueron los resultados de la primera semana del programa? se creó un equipo de cuidados integrales en el hospital identificaron ellos y definieron cuatro temas centrales para abordar con el enfoque paliativo en la pandemia que fue el abordaje integral del paciente de la familia la comunicación empática trabajar interdisciplinariamente y tomar decisiones en forma integral piensen que no son paliativistas ninguno de estos conocía la teoría antes sobre los cuidados paliativos y elaboraron un plan de acción se trabajó en forma de taller y ellos sacaron como grupo estos objetivos organizarse como equipo de cuidados paliativos integrales lograr una legitimación institucional o sea se animaron a nombrarse como paliativistas humanizar los protocolos que ya existían para el COVID y mejorar la comunicación con los pacientes con los familiares y en la institución fíjense que estas fueron las tres grandes cosas que salieron de todo este curso no es que salieron siendo paliativistas expertos se pusieron en su cabeza como equipo para esta pandemia trabajar estas tres cosas que a ellos los reconozcan como quienes pueden acudir para cuando hay una situación de fin de vida que se humanicen los protocolos y que se mejore la comunicación me parece muchísimo este es el pabellón que como cuando nosotros entramos a hacer la capacitación así estaba la espera y ahora ya está funcionando y con 300 personas que gracias al programa KELCA por lo menos tiene un abordaje paliativo en su forma de intervenir ¿no? y como les decía con seis sesiones de Action Learning System donde semanalmente lo fuimos acompañando en la elaboración en el replanteo de este plan de acción en forma espiralada igual que trabaja el ECO algún resultado voy a pasar muy rápidamente algunos muy simples y algunos súper complejos armaron un WhatsApp propio pusieron armaron duplas de recorridas para hacer abordaje integral identificaron qué personas de las que ingresaban necesitaban comunicarse con la familia armaron una historia clínica para pacientes COVID ya casi complejos siguiendo el cuadro de atención de Frank Ferris armaron carteles para que pudieran identificar a alguien que necesitaba necesidades de atención en necesidades espirituales y armaron todo un equipo de llamadas post fallecimiento en salud mental todo esto en el transcurso de estos últimos dos meses sin tener ningún profesional de cuidados paliativos adentro de esta institución ¿no? entonces con esta metodología con esta forma de preguntas ¿no? ¿qué? ¿entonces qué? ¿y ahora qué? ¿no? y hoy siguen con este ¿y ahora qué? que es donde los seguimos acompañando con estas reuniones de Action Learning System ¿no? entonces bueno ya para terminar lo único que les quería dejar es el testimonio de una de las médicas que forma este equipo que es una médica infectóloga jefa de la sección de zoopatología como ven nada que ver con los cuidados paliativos son unos minutitos y ya cerramos la presentación hola yo soy Susana soy infectóloga trabajo en un hospital de enfermedades infecciosas de la ciudad de Buenos Aires en Argentina y hace poco en el hospital recibimos una capacitación a través del programa KELCA esta capacitación fue brindada por la organización Palium de nuestro país y también por miembros de otro hospital de la ciudad de Buenos Aires este programa de capacitación para mí fue un antes y un después en lo que fue mi práctica profesional me permitió ver la importancia de una etapa vital en la vida de las personas que es el momento en el cual se están yendo o están cerca de la muerte y la importancia que tiene estar capacitado en brindar asistencia en ese momento una asistencia que lo que trata es fundamentalmente de humanizar el final de la vida y a su vez también mirar aquellas personas que están alrededor de esa persona que está falleciendo no solamente los familiares y las personas más allegadas o los amigos sino los equipos de salud que están colaborando o trabajando en ese momento tan difícil de la persona que es el final de la vida la verdad me permitió poder humanizar algunos procesos de atención poder mirar lo que las personas necesitan y poder también acompañar a los equipos tratantes este programa me parece que es muy importante es una da herramientas a todos los profesionales de la salud para poder tener una mirada integral de la vida no solamente ver la enfermedad y la salud también de las personas sino también ver ese momento tan especial que es la muerte poder humanizarlo poder estar al lado de los pacientes poder acompañarlos y poder también manejar nuestras propias emociones para mí fue muy importante me parece que aparte nos va a permitir cambiar el trabajo diario en la institución ya nos ha permitido hacer un montón de cosas adentro del hospital en el contexto de esta pandemia de COVID y creo que para adelante va a ser un antes y un después de la atención médica adentro del hospital la verdad estoy muy contenta de haber participado y agradezco realmente haber podido ser parte de este programa bueno perdonen lo extenso pero a veces los testimonios hablan por sí solos y bueno me parece que lo que intentamos en este espacio es digamos unir las ciencias de la educación con la ciencia de la salud y los cuidados paliativos para realmente llegar con cuidados de calidad en el final de la vida para todos bueno muchísimas gracias a todos por la atención gracias de verdad por esta linda plática hemos tenido un aprendizaje muy grande y creo que más allá de eso nos ha motivado ahorita para empezar a buscar más herramientas que se están dando y que se están abriendo en Latinoamérica para poder aprender y no solo nosotros como paliativistas sino poder hacer proyectos en nuestras unidades en nuestros centros para que más gente pueda aprender de cuidados paliativos recuérdense que la educación no solamente para padres y pacientes como hablaba al principio pero tampoco solamente para el equipo también se necesita educar a los que están alrededor y los médicos que están en contacto y el personal de salud que se encuentra en contacto con nuestros pacientes para que nuestras pacientes puedan ser bien atendidos recuérdense que los cuidados paliativos van a servirnos a nosotros también entonces que mejor que alguien que esté bien educado y si logramos educar a más médicos a más personal lograremos mejor un mejor servicio y un día podremos también nosotros si necesitamos cuidados paliativos una buena atención nosotros también verdad y creo que es de darle un aplauso a la gente en Argentina y darle un aplauso también a la gente en Uruguay de lo que están haciendo estos proyectos tan lindos que tenemos y tenemos un par de preguntas rápido para poder hablar y para la profesora Julia what do you think is the longer term impact of the COVID-29 pandemic on palliative care education cuál es la el impacto a largo plazo que tenemos en educación en esta pandemia thank you very much the long long term impact of COVID-19 is going to change I think the way that we provide education on children's palliative care am I being translated again lo que dice Julia es que justamente esta pandemia va a cambiar la forma en que estamos educando en cuidados paliativos I think with more and more people using forums such as this with the webinars we're going to have access to more education on children's palliative care con el sistema virtual del seminario vamos a tener cada vez más acceso a educación en cuidados paliativos we're also going to be able to learn more from each other across the world in forums such as this también vamos a hacer vamos a tener la oportunidad de aprender de cada uno alrededor del mundo en esta que es una oportunidad it's going to make education a lot more affordable because you don't have to travel to different countries you can do it in your own home también va a ser mucho más accesible porque no tienes que viajar y lo puedes hacer desde tu casa también los cursos de especialidad van a ser mucho más accesibles I think our challenge is going to be language and also time zones bueno acá el desafío va a ser el lenguaje y los tiempos por ejemplo Julia what time is it there Julia nearly midnight oh 12 o'clock night but I think it's exciting because I think there are so many going to be more opportunities for us in children's palliative care education también es muy estimulante y excitante porque va a haber muchas más oportunidades para todos nosotros we still have to find ways of getting clinical experience and seeing children's palliative care in practice también es un desafío tener experiencia clínica y ver los cuidados palliativos en la práctica but I think we're going to be learning more from each other and talking more to each other so it's exciting pero vamos a tener la oportunidad de aprender de cada uno bueno es muy distanciante a positive thing from this pandemic ha sido positivo las pocas cosas sorry sorry Julia and Ruth I thought that Marisol was taking the as she translated the question sorry Marisol I can go one if you want I have two questions it's okay I have two questions for Julia from the chat I don't know if I can I have two questions for Julia who did in the chat can I do it now yes surely Julia for you a question from a person from the chat how many hours do you recommend for undergraduate training for doctors nurses and psychologists and how many hours of training for doctors in primary level it's hard to say an exact number of hours because different universities organize their training in different ways if you look at some of the examples of undergraduate children's palliative care training they are based around competencies rather than hours and often in undergraduate training it's not all taught together sometimes you will find that communication is taught in one part of the curriculum and pain management in another part there are various outline curriculum for undergraduate and postgraduate training that can be shared and there's also several tools that help you look at an undergraduate program and identify what is already being taught what is missing to make sure that it is all covered but I know in four different universities they have different number of hours but they make sure that the competencies are included so each university is different so okay thank you Julia another question is there any special model for the assessment of the quality of programs that you recommend assessment of the quality of education programs or yes 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 evaluation assessment of the quality of programs yes education programs I assume it was that that you recommend I think there are different ways of assessing education programs I'm trying to think of any specific models I can't think of a specific model but if you think about the different components of an education program so the knowledge attitudes skills as clinicians ahí está es difícil encontrar un modelo un modelo perdón específico pero uno puede ir pensando en bueno en evaluar el conocimiento las habilidades habilidades what else you said knowledge our skills that we give habilidades habilidades que uno necesita como clínicos para ejercer en el área entonces mirando los diferentes aspectos que uno quiere evaluar also things around confidence how confident does the student feel how well supported do they feel algo muy importante también es el tema de la confianza o sea con con cuánta confianza se siente el estudiante que se sienten apoyados por el equipo docente y si uno mira los componentes de la evaluación algo importante es que necesitan los estudiantes evaluar un lo que la es ver cómo piensan los estudiantes cómo reflexionan y cómo pueden resolver los problemas a los que se enfrentan. Y una cosa es evaluar un programa enseguida que se terminó en ese momento y otra cosa es, bueno, ¿qué pasa dentro de tantos años? O sea, dentro de un año o cinco años, ¿qué pasó con eso? Y a veces, si uno mira a veces el entrenamiento que tienen las personas, es común que a veces se hagan, bueno, varios cursos, entonces en realidad el efecto a la larga es como acumulativo. Son como diferentes ejemplos de cómo uno mira y cómo uno se posiciona para mirar y observar y analizar los diferentes programas de educación. Perdón, teniendo la posibilidad de tener una licenciada en educación que justamente se ocupa del tema de evaluación de programas de formación, quisiera trasladarte justamente esta pregunta a ti, Marcela, si nos podrías dar algunos tips en relación a lo que es la evaluación de un programa de formación, de diplomatura, o tu experiencia en este sentido, que sé que tienes mucho. Sí, coincido con lo que dijo Julia. En realidad en evaluación, por eso, primero que hay un tema también de lenguaje. Nosotros hablamos de evaluación en Latinoamérica como una cosa, y assessment, que es como resultados y aprendizaje, es distinto a lo que se contempla en el resto, en Europa o en Estados Unidos. Entonces, cuando uno evalúa un programa, es como que uno podría dividir en tres grandes rubros. Uno puede evaluar la calidad del programa, que es de lo que estaba también hablando Julia, decir, a ver, este programa, si, no sé, la EACP ha desarrollado las 10 competencias esenciales para los paliativistas, yo puedo tener ese primer filtro y evaluar si el programa educativo que tengo aborda el desarrollo, por ejemplo, de esas 10 competencias. Entonces, eso es evaluar el programa educativo. Lo otro que tiene que ver, tiene que ver con los resultados de aprendizaje, eso es lo planificado, lo que yo pretendo hacer. Lo otro es lo que el alumno logra, son como cosas distintas y se evalúan en forma diferente, ¿no? Entonces, lo que el alumno logra se puede evaluar en esas tres dimensiones que mencionaron cuando hablamos del ECO, en conocimientos, habilidades y actitudes. Y ahí es lo que habló Julia de, digamos, cómo evalúo un conocimiento, bueno, si puede resolver un problema, si puede aplicar, dar una solución práctica a una problemática compleja, si puede dar ejemplos de lo que yo le estoy pidiendo que dé, etcétera, etcétera, ¿no? Que va desde el multiple choice hasta programas de, digamos, hasta completar problemas de desarrollo. Entonces, eso tiene que ver con la evaluación del alumno. Y lo otro tiene que ver con, y ahí, para América Latina, tenemos el ECOE, que es una evaluación estructurada donde uno puede ir pasando por distintos, estamentos, digamos, como, no me sale estamentos, pero son como estaciones. Claro, estaciones, entonces uno evalúa en un lado su capacidad para comunicarse, en el otro la capacidad de aplicar bien, o administrar bien una droga en función de la trayectoria de una enfermedad, una cosa para evaluar al paciente, etcétera, etcétera. Y lo otro, que era lo que estaba comentando Julia, tiene que ver con evaluar la percepción de lo que yo aprendí como alumno. Es como un tercer nivel de lo que yo puedo evaluar. Para eso, si les es de utilidad, nosotros en Palium tenemos un instrumento validado que se llama ABC Toolkit, porque es ABC, porque justamente es antes, cuando termina el curso, no importa si sea de tres meses, seis meses, dos años, puede ser para una, lo usamos en la maestría, que tiene dos años, lo usamos en el curso introductorio que tiene tres meses, y en el posgrado que tiene año y medio, o sea, digo, para cualquiera puede ser. Es antes, es cuando termina el curso y se envía por mail, por teléfono, perdón, a los seis meses de terminado el curso, que tiene que ver con cuando el alumno interactuó en la práctica. Eso está validado desde una universidad canadiense de cuidados paliativos, y tiene que ver con estas diez competencias esenciales, cómo es mi percepción, por ejemplo, si me siento cómodo o incómodo hablando con el familiar del niño acerca de la muerte, si me siento cómodo o no, y con una escala de Likert de uno a cinco, ¿no? Entonces, bueno, la evaluación, como lo dijo Julia, la presentación inicial es un tema complejo, es muy importante evaluar para poder certificar calidad, pero, digamos, tenemos que tener en cuenta eso, que lo mínimo es evaluar que el alumno aprenda lo que yo quiero enseñarle. Después puedo evaluar la percepción del aprendizaje del alumno, que ya no es objetiva, es subjetiva, pero también sirve, y mucho, para mejorar nuestros programas. Y la tercera es evaluar la consistencia de los programas educativos y mi práctica institucional. Son como tres mundos distintos. Gracias, gracias por la respuesta. Mercedes, queremos preguntarte, hay unas preguntas para ti. Voy a unir las dos preguntas que había en el chat, porque creo que son importantes, y una es que están preguntando por la información sobre la gente de ECO en México, si hay alguien que está dirigiendo el proyecto allá. Una, y la otra era si ustedes tienen como un archivo de los casos cerrados, o de las conclusiones que han llegado, o cómo tienen eso armado. Bueno, con respecto a lo primero, yo no tengo conocimiento de que haya ECO de cuidados paliativos pediátricos en México. Sé que hay ECO de cuidados paliativos de adultos, y de hecho, el equipo de cuidados paliativos que dirige la clínica ECO en Uruguay, hizo capacitaciones en México, así que pienso que eso está funcionando. En pediatría, creo que no hay, y acá Yurico estaba confirmando que no hay. Por otro lado, con respecto a lo segundo, no, no hay un archivo de las respuestas y de los casos resueltos. Se tiene un gran respeto a la confidencialidad, porque en realidad son casos que están presentes, que están bajo atención de los profesionales en el momento en que está transcurriendo la clínica ECO. Así que como una forma de respetar la confidencialidad, obviamente que se pide no mencionar el nombre del paciente en la clínica ECO, Uruguay además es un país muy chiquito, y creo que uno levanta la boca y ya dice, no sé, tres características e identificadas, sobre todo en los lugares del interior, todavía que son más pequeños, entonces como una de las formas es que el paciente se presenta en forma anónima, y otra de las medidas es que no se guarda registro, al menos, es decir, nosotros tenemos nuestro registro, pero no es algo abierto a la comunidad educativa. Marisol está silenciada. Está mutada, Marisol. Ahí está, gracias. La última pregunta era, ¿el proyecto ECO es solo para profesionales que ya tienen experiencia en cuidados paliativos, o más gente que no tiene experiencia puede acceder? No, no es para nada una limitante, en realidad lo lindo del proyecto ECO es que justamente compartimos las actividades profesionales con participación en unidades de cuidados paliativos de diferente tiempo, en Uruguay el equipo más antiguo es el nuestro, que tenemos 12 años, o sea que de todas formas es relativamente nuevo, pero hay equipos recientemente formados, y también profesionales de la salud de los distintos lugares del país, que como decía Marcela, donde no hay equipos de cuidados paliativos, pero están atendiendo pacientes que son pasibles de cuidados paliativos, entonces justamente en esos lugares es donde tiene mayor importancia, porque es una forma de llegar con la propuesta, la estrategia de cuidados paliativos a ese paciente. Y otra cosa que también está muy buena de esto es que permite establecer una red entre los profesionales que incluso perdura más allá del momento de la clínica, que es una hora y media una vez al mes. Esa red que se establece donde se proponen recursos, donde se dan ideas de tips y recursos que se han experimentado como útiles, bueno, continúa a través de las formas de comunicación actuales, más allá del momento de la clínica ECO. Es muy importante, Mercedes, lo que decís de la red, porque en el programa KELCA pasa algo muy similar, ustedes tengan en cuenta que no son paliativistas a los que uno forma, entonces, por ejemplo, ahora en este caso, nosotros todos los webinars de la LCP, o como uno queda en contacto con el celular, ellos entre sí, de repente ellos en la semana estaban preguntando toma de decisiones, y uno tiene a mano el webinar que le llegó de la asociación, y lo envía automáticamente a esa persona, por ejemplo está Susana, es decir, Susana, podés circular porque es como abrir el grupo de paliativos a la comunidad que no lo es, y no tiene acceso porque ni sabe que existen, ¿no? Y bueno, yo hoy en eso, gracias a la comunicación, se accede mejor. Exactamente. Sí, qué gran oportunidad tenemos de educar, es una oportunidad de ser mejores, y tanto también de poder educarnos todos y consultar los casos, no todos, en todos los países tenemos grupos con tanta experiencia, entonces creo que todos podemos tomar de estas experiencias para poder hacerlo, y poder ejercitar y poder mejorar la atención que tenemos con nuestros pacientes. Y de verdad queremos agradecer desde ya la participación de nuestras queridísimas exponentes, hoy lo han hecho pero súper genial, hemos tenido momentos en que hemos tenido más de 100 personas, 120, 130 personas, unidas en este teníamos otros, supimos de que habían otros webinars también hoy, el mismo día, pero gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para poder estar, solo para hacerles un comentario, normalmente se sube después este webinar, se sube al sitio de ALSP que está en Facebook, y entonces pueden acceder para poder escuchar toda la plática y recordar algunas cosas que necesitaban como reaprender o memorizar de mejor manera. Y le dejo el tiempo a Ruth y que tiene alguna información para darnos. Sí, antes de la información, la verdad que a mí me emociona poder escuchar, y quisiera retomar algunas palabras que fueron diciendo todas las expositoras, un poco reconocer y felicitar el trabajo de Julia, los que hacemos cuidados paliativos pediátricos, la verdad que no somos tantos, y necesitamos realmente formar, como dijo Mercedes, una comunidad para poder intercambiar información, evidencia científica, determinado tipo de experiencias. La verdad que con International Children Paliative Care Network como organización, uno ha aprendido lo que es aprender, a pesar de la cultura y el lenguaje y los idiomas, de otros países que están quizás más adelantados con otras posibilidades, pero también otras regiones como África o como India, que también tienen mucho para enseñarnos en lugares donde realmente las posibilidades son muchísimo menores. Así que bueno, tratemos de aprovechar esta comunidad de cuidados paliativos pediátricos para poder hacer intercambios que nos enriquezcan a todos. Los esperamos el próximo miércoles 28 de octubre con un nuevo webinar que va a tener un título provocador, que es los otros del equipo de cuidados paliativos. ¿Quiénes son los otros? Los que no son los médicos, los que no son los psicólogos, los que no son los trabajadores sociales. ¿Quiénes son los otros que son tan importantes como Gabriel, que lo estoy viendo que prendió la pantalla, que es musicoterapeuta? ¿Quiénes son los otros importantes en el equipo de cuidados paliativos pediátricos? Muchas gracias Marigel por haber hecho la traducción, muchas gracias Julia por haberte quedado despierta hasta ahora. I hope you sleep well now. Gracias Mercedes, gracias Marcela, Marigel y a todos los colegios. Gracias a ustedes. Gracias Julia. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos el otro mes. Chao. Gracias. Chao. 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 Mercedes me dejó de host, así que voy a esperar que salgan todos. Te tocó a ti. Bueno, esperemos que salgan todos y nos quedamos charlando si quieren. Cinco minutos. Ahí está este quien, mira. Saludos Claudia. Ah, Lucre. Saludos Lucre. Gracias. Gracias.